Bien, justamente estamos viendo cómo es que las autoridades de Los Olivos están retirando estas tranqueras que los vecinos sin límites habían colocado en las losas deportivas, impidiendo así que ellos mismos, los vecinos, utilicen estos espacios públicos para jugar fulbito. Bueno, estos son Los Olivos. Nuestro compañero Humberto Pantigoso ya había hecho un recorrido previo y había encontrado que justamente eran las juntas vecinales los que habían instalado estas tranqueras porque lo que estaban haciendo era cobrar por la utilización de estas canchas. Y ya felizmente ha hecho caso. Pamela. Ahí está, Humberto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estamos aquí en el Parque Los Jasmines, en el Distrito de Los Olivos. Esta tranquera tenía bastante tiempo aquí ocupando la losa deportiva y la Municipalidad de Los Olivos, en respuesta a nuestra campaña de vecinos sin límites, está retirándola. Esto ya, de alguna manera, se ha repetido en varios parques y la Municipalidad de Los Olivos va a empezar a hacerlo consecutivamente con los demás parques que tienen estas losas deportivas. Algo muy importante que resaltar aquí es que estamos acompañados de la Gerencia de Fiscalización y la señora Zoyla, ¿cómo está? Bienvenida. Nos va a dar exactamente detalles de cómo se están realizando estos operativos de poder retiro de losas. Así es, muy buenos días. Estamos procediendo a hacer el retiro de la tranquera que se encuentra obstruyendo el pase a una losa, ¿no es cierto? Porque ese constituye un espacio público. ¿Tienen ustedes autorización? ¿Tenían autorización? No, ninguna de las tranqueras cuenta con ninguna autorización. Humberto. ¿Cuántos parques más o menos tienen ustedes acá en todo el distrito? En el distrito tenemos aproximadamente 70 losas con tranqueras. Muy bien. Y nosotros estamos procediendo al retiro progresivamente conversando con los vecinos porque entendemos que ellos han colocado esas tranqueras para evitar un tema de inseguridad. Muchísimas gracias. Estamos acá exactamente viendo cómo se retira. Dime, Mabel, te escucho. ¿Cuál es o cuál era el argumento de los vecinos para colocar esa tranquera e impedir que los jóvenes hagan uso de la losa deportiva? ¿Por qué lo hicieron? Dicen que es por el tema de seguridad. Estamos acá con los vecinos también porque ellos están en desacuerdo con el retiro de esta tranquera. Señora, ¿cómo está? ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes tienen esta tranquera en esta losa deportiva? Bueno, señor, esto lo tenemos hace muchos años porque aquí venían pandilleros a hacer sus ensayos. Acá hacían sus ensayos los pandilleros. Venían hasta 2, 3 de la mañana a dar gritos acá, arengas. Y uno no podía pasar, no podía dormir. Pero esto se alquilaba también esta losa deportiva. Entonces, a raíz de eso se puso la tranquera. Ahora, si lo dejan todo abierto, no sabemos de dónde viene esa gente a jugar y amanece en 2, 3 de la mañana. Por eso se puso la tranquera para que el que quiera jugar era un aporte mínimo que daba para poder empezar. 12 soles la hora. Ya, eso... ¿Y quién lucraba con eso, Humberto? Progresivamente poniendo... ¿A dónde iba ese dinero, señor? Con ese dinero, señor, se dice el cercado de todo eso. La municipal no nos dio ni un sol. Todo eso se avanzó hasta allí. Todo esto de protección... Pero, señora, esta es la vía pública. Ya, es que, señor, ¿qué hacemos con la delincuencia? El municipio viene, mira y se va. ¿Qué hacemos nosotros las 24, 48 horas? ¿Quién nos protege? Ahora, yo le pregunto, señora. Esta reja, dicen que ha costado 10 mil soles. ¿No sería mejor, por el tema de seguridad, comprar una cámara e interconectarla con el distrito como se está haciendo en otros lugares? Recién, señor, está ese programa, recién. Porque esto, o sea, es que no es fácil, señor, no es fácil controlar a toda esa pandilla que viene acá. Los mismos serenazgos se paran allí y ahí está el grupo. No se acercan. Ahí están buen rato o hasta que se canse y se van los chicos. ¿Acaso se acercan, decir, aléjense de aquí? Humberto. Cuando los niños están jugando aquí. Te escucho, te escucho. Sí, la señora tiene un punto que es muy importante, es verdad, ellos han colocado esta reja porque quieren impedir que personas de mal vivir mal utilicen en el espacio público. Y bien que la municipalidad esté recuperando este espacio, pero ¿qué viene después? ¿Lo van a dejar así? ¿Qué va a hacer la municipalidad para evitar precisamente lo que los vecinos estaban reclamando? Pues, exactamente, porque ellos ven el tema de seguridad, han colocado esto. Dígame exactamente qué se viene ahora en adelante. Exactamente, nosotros entendemos que los vecinos hayan tomado esas acciones por el tema de la seguridad, pero sin embargo, la colocación de una tranquera constituye una infracción y además estamos en el margen de la ilegalidad. No se puede vestir un santo desvistiendo otro. Nosotros estamos tomando acciones ya de manera múltiple. Primero, vamos a colocar mayor patrullaje integrado y además un personal de seguridad ciudadana de manera permanente. ¿Desde cuándo? Desde el día de hoy, porque hoy estamos retirando la... ¿Las 24 horas de día? Así es, efectivamente, porque ya tenemos un plan piloto para el patrullaje integrado juntamente con Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional. ¿Esto en todos los parques? Estamos trabajando progresivamente en todos los parques. ¿Y quién va a administrar el uso de la cancha? ¿Y quién administra el uso de la cancha? A ver, en este momento, esta cancha, esta del uso deportiva, está en el lecho administrada por el Comité de Parques. Sin embargo, en algunos otros, no quiero decir que en este, se está administrando de manera arbitraria, ¿no? No se da cuenta de cuánto la recaudación, los cobros. Por eso que la Municipalidad de Los Olivos va a sacar una ordenanza en la que se reglamenta cómo se va a administrar los parques conjuntamente con los vecinos y la municipalidad. Ese es el detalle, gracias. Ese es el detalle, Mabel Pamela, porque acá los vecinos no saben también a dónde va el dinero. Hay rendición de las cuentas, de cuánto se gasta, cuánto se recauda exactamente por la alquiler. Sí, señor, sí, señor. Tenemos, hay un libro de caja. ¿Cuánto se recauda al mes? Todo está registrado, los directivos tienen ahí. Humberto, ¿y qué va a pasar con las rejas? Porque si bien se quita la tranquera, ahí hay unas rejas que igual impiden el uso de esta losa deportiva. ¿Qué va a pasar con la reja, Gerén? La tranquera que estamos retirando, nosotros vamos a proceder a... La reja específicamente, la reja que está también acá. En este momento estamos dejándola libre, porque ese es el compromiso que hemos conversado con los vecinos. Va a estar con la puerta abierta, pero igual está enrejada. Bueno, justamente nosotros estamos trabajando en la ordenanza para ver de qué manera nosotros vamos a poder reglamentar el uso de la losa. Claro. Bueno, a ver, Pamela, eso es lo que... Ha llegado un acuerdo exactamente acá entre la municipalidad y los vecinos para tener la puerta abierta de esta reja, más no estar las tranqueras sobre la losa deportiva. Esto de alguna manera es aquí, ¿no? Pero ¿qué va a pasar también con los otros parques? Es la preocupación que también en nuestro reportaje hemos encontrado varios, y no son uno, dos, sino hasta más de diez. Así es, como le comenté, son setenta las losas que tienen tranqueras, nosotros estamos trabajando progresivamente... Setenta losas. Así es, nosotros estamos trabajando progresivamente, primero con la labor educativa, porque los vecinos exactamente tomaron esa decisión por el tema de la inseguridad. Pero estamos trabajando conjuntamente con Seguridad Ciudad de la Policía Nacional para retomar la seguridad en todo el distrito. Bien, Humberto, muchísimas gracias. Hemos visto entonces que la Municipalidad de Los Olivos ha actuado correctamente, llegando a un acuerdo con los vecinos, porque es un poco contradictorio, ¿no? Si lo que se busca es rescatar a los jóvenes de la delincuencia, pues hay que darles espacios en donde se puedan desarrollar, por ejemplo, en los deportes. Y por eso Los Olivos nos cuenta que tienen más de setenta losas deportivas, y eso está bien. Enrejar la losa, solicitar dinero para su uso, es una gran contradicción, porque lo único que hace es discriminar a estos jóvenes y que se van a vagar a otro lado. Pues justamente eso es lo que no se quiere. Muchísimas gracias por la información ocho y veintinueve. Nos tenemos que ir.